Atención estimado televidente. Este canal dejará de transmitir su señal analógica a partir del 19 de agosto de 2015. Si quieres formar parte del apagón analógico hasta el día 31 de diciembre, sintoniza el canal 31 y también el 8.1 o visita www.hermosillo.gov.mx para conocer nuestros canales en HD en la ciudad de Hermosillo. Gracias.